¿Quién va a hacer el ataque? Ese güey desmadre, ¿eh? ¿Quién va a hacer tu support? ¿El...? ¿Pascual? Viajando al monolito Se puede ir por la derecha, ¿no? ¿Quién? Eh, mi canal Qué chafiado El Pascual, ya, él es como un semi-dios, él ya puede hacer lo que él quiera ya Me despegas en la espalda de ti ¿La arma secreta? Pues sí Yo voy a flame ¿Por qué tiene esa corona como cuerda si yo no la tengo? Pues él, las azules Pues él, las azules Está cagado Al rato lo veo Y te va a tocar Ligue en medio, Óscar Y te va a tocar Twimla, tierro Ah, sí Lo bueno que no me toco Lo bueno que no me toco el Ligue El Ligue es un dolor de huevos ese cabrón Y te va a tocar ¿Para qué? De donde estar ya lo desm***** ¿Dónde ir a salir o qué? A un pinche cafecito estaría bueno ¿Vas a hacer cafecito? Ahora, no te digo Si mi jungla viene a la izquierda puede matar a la face que está a media vida Pero tu jungla está jungleando Ok, yo nomás decir Entonces mi amigo Oscar puede también venir a la izquierda Se enoje, voy para allá Están batallando con el escort Pascual si puede Vete, 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 vete que me llamo a cargo de chingada Ay Gerard Pues pensé que tenías vida carnal Me dije no, te atacamos los dos Te voy a triblos y yo a la otra vieja Pero no Ya váyase, le cuido aquí Pero se apura, eh Ya voy Echate la Pascual Literal Ya voy Gerard, ya si quieres se puede decir ¿Estás seguro? Estábamos, ya me voy Si 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 la concha prima porque me dice gesto no desbloqueado porque no lo tienes no es tener una burla ahora hasta los gestos se compran hasta los comandos de hablar se compran con el R1 ok como va a quien me sabe de esa madre el de hola putita que mas sigue no no se quien le quiere marcar un pendejo que me hizo la misma momada pero no me acuerdo que decía ya se va a irse Ese le voy a la tarde ¿Cómo vas, Mike? Bien Creo que además andas dando vueltas En el rock, ya te vi Sí, ya lo vi, ya lo vi Está haciendo nuestra fórmula a la izquierda ¿Cuál habla a la izquierda? Te se roba mi jungla, puto Corra porque lo mato Y se fue Ya vengo Paro ahí en el centro Estoy enojado, vamos a estar haciendo Ay, Gerard Pues lo jala, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Tampoco no puedo pelear con las rayas de la física ¿Qué hay? En este juego, sí Si le avientas tu ulti antes de que lo jale Sí, resulta Ah, pues, la voy a gastar con el pendejo este del... Del Kroot Voy a aguas Deja que está adelante No, no, no... No, no, no No, no, no No, no, no Mami esta madre bajo un chingo Bajo un chingo yo no tengo vida Ahorita vengo Varios A ver si llegas No como que a ver si llegas tienes que llegar No pues usted los deja casi adentro de la torre como quiera así Vea Para eso te dejé mi torre Gerard Tal vez le hago el favor de aquí y se enoja No, no, no me enojo pero Podemos cambiar de línea Mike Cambiamos de línea Párale pues A él no le dices por qué verdad A él no le dices por qué Por qué, por qué no puede con la izquierda También igual yo cuando no puedo te vamos a cambiar y dices por qué Pero porque usted tiene una persona que se aguanta a la izquierda Es cierto Ya no se peleen Que tal Mike Es que, es que José El Mike Me aferra Y si me voy a elegir Puedo por la jungla ¿Dónde va? Ahí va Drux Ahí pendejo no traigo mano Y me viola Sí, entrala Yo traigo el ulti eh Pues defiende ¿Cómo vas Oscar? Bien, mataron una vez Bien Una no es ninguna Exacto Con ayuda para ganar No, pues no carnal Pero está acá Desde que viniera Desde que viniera yo Si bien es Yerathus podemos chingar a la Coutes No tengo más nada señor Ok, ok, ok Si no ya sabes que sí voy Ok Vamos para la torreta No estoy Bajó un montón Alguien trae guard Nel ¿Quién usa guard? Yo Voy para Te voy a ayudar Fishman A face A face Ay ¿Por qué te moriste? Buena Buen trabajo Ya vengo Ya vengo pues Coe Por la izquierda Corre, corre, corre Que no tiene manada Bueno, ya que no tiene manada La face Pendeja Ahí está Y Como no llegaste Le aventamos la mina A la face Y la matas No, yo no le tomo Aquí el problema Tiene más que Coutes Tiene mejor parmeo que yo Pero no le hace Si lo aguanto Mirenlo, mirenlo Aguante el respaldo No le voy a hacer No se puede Ayúdame par… Gerard Gerard Gyro se puede Ah, ya esta, del otro lado. La compte de aca no tiene nada de mana, eh. No, ni yo tampoco. Ok. Corre, le vamos a tumbar eso. Ay, la madre. El backrocks. Ah, mente. Si. Cajo casi en medio, eh. Este wey tiene guards, me oye. Madre. Me oye. El weapon medio. Me oye. De llegas por atrás. Ah, ya tengo la ulti. Eso. Eso es Toño. Aléjate, aléjate. No tengo para nada, Pascual. Fue a la derecha. Viene, nos viene como un TC. Buena, Oscar. Buena. Audita, bingo. Te signo. Aprovecho. Aguas con la izquierda. Ya voy, ya voy, ya voy. No sé cómo chingados tienen que ver la jungla. Así que ya vale, pero... Ah, deja linkar esto y ya. Ya, todo tuyo. Ok. Voy a la derecha. Diré el Gerard. La derecha. Traigo ulti, Pascual. Tú me dices. Dime que lo quería. Aguas, aguas, Pascual, aguas. Vete. Aquí en medio. Aquí en medio. Vete, vete, Pascual, vete. Yo defiendo, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. 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 Vete, vete. 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 Ya me chingo Esto... Ah... Una de la charla Adiós, me van a chingar Para la derecha Defiende en medio, Pascual Hasta en la... No, que es tumbesa Ok, sí, sí también Acá, Carrie, tiene que hacer el trabajo de defender Voy en medio Voy yo, Mike, si quieres ya regresate a tu línea Vente, vente, ayúdame Voy, 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 voy Yo dejo esto y voy a la jungla Te dejo el farmeo Vamos a jugar Ok, antes ya no depende de cartas Ok Va bien como la de antes Es ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La torre Yo los minions Tú, tú la torre La izquierda, la izquierda Nos llegan por... Nos llegan por atrás, eh Vámonos, vámonos Vamos a ver Hijo de eso Ya no alcancé a llegar, Oscar, perdón Ya no alcancé a llegar, Oscar, perdón Voy por el ligue Sí Dejame a gru, traílo por acá Dejame a gru, traílo por acá Ok Te trago, te trago Voy para allá Buena Ahí está, ahí está Vámonos, Mike Que me mató, me mató a los caras Necesitaba vengarlo No alcancé a salir Le están diciendo vámonos Si, 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 si escuché, pero no alcancé a salir Ya tengo favor Ataca a los caras Ahí va Faze Aguas Me dejó así Tocaba aquí Si, les ganamos Si Quiero un combate Faze Contra Faze, a ver si nos vamos a ver ¿Quieres que te ayude Gerard? Si, si, puede, si Va, voy para allá Voy para allá Ya se fue, va para, va contigo Mike No, ahí anda Aquí está, aquí está Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda Yo estoy dejando aquí, yo estoy dejando aquí Va Pascual Va Pascual Va Pascual Más ataque no tienes ahí Y quitarnos Ven por este rojo, este Oscar Ok, ok Hijo de su madre Hijo de su madre Le caigo por atrás Gerardo Vamos a que está el Groot es invisible Ah, si la matas Ah, si la matas, eh Esta... Que vieja sonza Ese es mi hijo, chico Muy bueno Te confundí con el pinche Groot ¿No? No 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 Nos echamos a la face? Eh... Si, eh... Si, si me alcanzamos el mando No, no, ella no puede Así que vamos a tumbar esto Ok Ok Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí, ah, sí Ah, sí Ahí Dios Me voy a atacar la izquierda Oye, se voy, se voy Sí, sí, se, sí Se salen los estos, ¿no? Eh Sí, sí, sí Esa es mi entrada ¿Medio? Sí, porfa No es medio, pero no Ya aquí los aguanto Va, voy medio Al medio Pues me cortaron la ulti Ya no llego eh Eso, eso Buena pedo Voy Vamos a echarnos los ratos ¿no? Oscar Si Hace traje blue box Está así bueno Ayúdame con la derecha Oscar por favor Si Ya no tiene ulti el Grooke Ya no tiene ulti el Grooke Ah si que me lo tolto a mi ¿verdad? Si, se te las asustan Vamos a matar a Gerard Ya lo mato No, ya, ya Estan ahí Tiene poco a ver algo Tengo ulti Gerard Espérate, espérase, espérase Espérase, espérase Ok No, creo que mejor la izquierda Ok Ya tengo una crítica ¿Quieres que te ayude Mike? Si, no tengo una ¿Cuántos son? ¿Es la face? ¿A la face? ¿Te vas visto por la izquierda? Voy Ya voy, voy para la izquierda Face está Kira Listo No, no Vamos 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 ¡Este está IKKO! Ah, por supuesto me mat走了 Excelente Buena Dame el plano de las sombras ¿Qué no me seguir? ¿Por qué no me siguen? AHHHHHHH Pensé que me estaban siguiendo ¿Que manches se bugueo? Lo tengo marcado, pero no me haces usar la ultim No te llego a pasar asi como a mi, que no me dejabamos mover el puto juego No, no me va a soltar la vuelta ¿Lo tengo marcado? Escusas, no, ¿eh? O sea, si te mataron y te hicieron bukake entre cinco Pues ya, ni modo, o sea, ahí dices, pues ya me mataron No, aquí tenía el Pascual y no, no Sí, de hecho ya a veces fue por poco No lo defiendas, Pascual ¿A qué? Voy a izquierda La madre, 700 de daño La madre ¿700? A su madre Hazte la de oro Vente, vente ¿Por qué vuelan? Voy Voy, patrón Corre, Forrest Mira lo de su puta madre ¿Qué estás haciendo, Pascual? Es que estaban haciendo Lord, güey ¿A poco? No, no me di cuenta Atrás, atrás, atrás Atrás, Oscar, atrás Aguántelos, aguántelos ¿El Grux? ¿A lo mataste? ¡A la madre! ¡Sí, sí, no! ¡Es que lo agarró como personal ya el Pascual, hijo de...! A mí nadie me hace el Lord, güey Estrovi grande, pequeño de mí, enfermo y Jimmy F chilling ¿Tú este acompaña? ¿Tú? ¡Sos estro swag цел�! Destruckа herpor Davis Destruñe a Leaky Destruñe a Leaky Destruñe a Leaky Esperate Estruñe a Leaky No, no,no,no,no,no,no,no,no,no ¡Ay, mira a todos los dos! ¡Ay, qué mamá! ¡Ay, Mike! Los dejé casi en el resto. No, pues ahorita vengo, entonces. ¡Ay, no mames! ¡Voy por agua! No me voy a dar aquí algo. A ver, aguántenlos. Aguántenlos en el centro. No hacen nada. Aguántalo, Mike. Retrocede, retrocede. ¡Vamos! Dejamos volver a avisar. ¡Nos encaramos! Voy, yo voy, yo voy, yo voy. Está viento ulti directo. ¡Chin! ¡Ah, no me matan! ¡Ah, valió madre! Pide piedad, Óscar. Pide piedad, Óscar. No, yo culpo de esta, de esta, de esta derrota al Pascual. ¡Jajaja! Es que fue el Orbe, ¿sí no? Sí, exactamente. Están ganando. Lo madrugaron con el Orbe. Al Mike por tu... Al Mike porque nada más anda paseando en el mapa. ¡Papá! ¡Papá! Ah, es que ese Iggy está muy jupe. Voy Ya ni modo, ya ni modo Así es esto Es como el sexo, a la vez estás arriba, a la vez abajo